¿Ya está todo listo? Sí, pues muy buenos días a todas y todos. Quiero agradecer su presencia en esta conferencia, donde vamos a dar a conocer las actividades que vamos a tener respecto a las campanadas de independencia y el grito. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este 15 de septiembre van a poder disfrutar de un concierto de 2 horas dedicado a la Ciudad de Tijuana y que sin duda le va a dar la vuelta al mundo. Nos vamos a entrar con las preguntas, primero de este tema, por favor, y después vamos a… Alcalde, me gustaría preguntarle, ayer nos comentaba que estaría dando el grito de estar aquí en Palacio Municipal, me gustaría saber si va a haber filtros sanitarios y si va a haber ciudadanía, si les van a pedir que no vengan, ¿cómo va a estar esta situación, por favor? No podemos hacer un evento masivo, vamos a hacer un evento muy ajustado, vamos a invitar a algunos líderes de las colonias, vamos a invitar a algunos miembros del gabinete y de funcionarios públicos, vamos a invitar a algunas personas en especial, va a ser muy, muy acotado. Y eso precisamente por la contingencia para evitar contagios y por eso vamos a hacerlo de manera virtual, vamos primero a transmitir el grito de independencia de Palacio Nacional, posteriormente vamos a hacer lo propio aquí en Tijuana y después de eso vamos a proceder a transmitir el concierto que nos ofrecen los tucanes de Tijuana. ¿Va a haber filtros para efecto de que no sea aglomergente? Sí, definitivamente no podemos arriesgarnos a que por el ánimo de la fiesta que para todos los mexicanos significa el 15 de septiembre, el grito de independencia pudiera aglomerarse gente y constituir un problema de contagios que eso es lo que tenemos que evitar. Carlos. Carlos. Alcalde, sí me gustaría preguntar, aparte del concierto, ¿habrá alguna de las novedades para buscar a través de las plataformas del ayuntamiento para los tucuanenses? Yo les digo, en la celebración de Tijuana, yo no me he dicho que me he dicho que aquí habrá algo mismo o alguna otra dejándole, en la segunda pregunta sería, ¿no te preocupa a los tucuanenses con la ciencia que pudieran darse la ciencia de 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 la ciencia? No, discúlpame, yo creo que tienes una percepción muy equivocada en ese sentido, ¿no? Porque yo no conozco que tengan esos nexos, pero sí te tengo que decir, es un grupo que ha tenido éxitos en Coachella, que es un festival musical muy grande, ha tenido, ha logrado el Grammy Latino, que es una gran distinción a su talento musical, artístico, ha tenido premios en Europa, se ha presentado en todo el mundo, ha actuado en todas las ciudades de México, y aquí es su casa y van a regresar a Tijuana. ¿Cómo va a ser, si habrá o no habrá, o la invitación es precisamente a reivindicar también este concierto que se va a estar celebrando? Mira, la responsabilidad que tenemos nosotros es respetar los protocolos de salud, y eso es lo que vamos a hacer en todo el ayuntamiento. No es posible, este grito de independencia, al igual que el que se va a dar en el resto de México, particularmente en Palacio Nacional, va a ser diferente, tiene que ser diferente, y eso es lo que vamos a hacer aquí en Tijuana también, respetando las medidas de salud. Vamos a tener algunos detalles para que virtualmente puedan compartir las personas que nos están viendo ese día, pero definitivamente lo principal es salvaguardar la salud de la población tijuanense. No hay ninguna solicitud que yo en este momento conozca, en caso de que se diera, pues no es posible en estos momentos otorgar la anuencia para tener ese tipo de eventos. Muy pocas, mira, tenemos definitivamente que acotar. En México nos están informando que en todo el Zócalo van a tener alrededor de 500 personas, en todo el Zócalo, un Zócalo que puede soportar, no sé, 200 mil personas. Y pues esa es la pauta que nosotros vamos a tomar para efecto de lo que vamos a hacer aquí. Tiene que ser menos que, mucho menos que lo de México. Vamos a buscar, acotarlo a menos de, pues qué te diré, alrededor de unas 200 personas. Por ahí vamos a buscar ese número, pero siempre y cuando se reúnan todos los protocolos de salud con la debida distancia entre uno y otro y observando las medidas de salud, que es utilizar el cubrebocas. Sí, los va a haber, definitivamente los va a haber. Vamos a tener, ahora tenemos ya seis unidades de alcoholimetría. Van a operar ese día. Esperemos de que podamos lograr evitar accidentes y evitar que la gente salga y se contagie. Los restaurantes, vamos a respetar la operación de los restaurantes que hay en la ciudad, a las operaciones que tienen autorizadas respecto a los protocolos de salud que a cada uno le corresponde. Los bares están cerrados en este momento, no tienen permiso de operar. Y no creo que de aquí a dos semanas podamos otorgar la operación de los mismos. ¿Alguna otra pregunta respecto a este tema? Yo le quería preguntar, ayer salió un comunicado que ya ha generado controversia por parte del Congreso de que los buses podrían regresar desde el mes de diciembre a la normalidad. Me pregunto si alguien ya tiene algún momento con usted en este tema, con la importancia que es con la presenta para Tijuana. Son especulaciones. Todos estamos esperando el banderazo para los cruces no esenciales. Hay muchas personas que tenían cruces no esenciales y que desean volver a cruzar. Pero son especulaciones. Todavía ahorita lo que han dicho oficialmente es hasta el 21 de septiembre. Yo no creo que el 21 de septiembre se pueda aperturar para cruces no esenciales. Pero es una especulación mía de que el 21 no pueda darse eso. No veo las condiciones para que cambie. Pero el decir que hasta diciembre, etcétera, todavía no… es pura especulación. ¿Hemos platicado del tema, sí, con la propia consulta, tuvimos una reunión virtual y coincidimos de que mientras tengamos la contingencia como está, definitivamente no es posible hablar de una apertura, pero pues son las autoridades federales las que acuerdan esas aperturas. Sí. Hay algo, tiene preparado algo especial porque finalmente el lunes es fiesta de León de Ia a los Estados Unidos. Es un fin de semana de recibo popular. Y ya recitando la revolución, ha sido un tipo de campaña, pero prevén que las restricciones que se pusieron, ¿tengamos un fin de semana tranquilo este que viene o creen que pueda utilizar la revolución? No, yo creo que vamos a tener un fin de semana tranquilo. De hecho, ahí en la Avenida Revolución, como saben, establecimos Tijuana al Fresco. Es un programa para aumentar, observando los protocolos de salud, la capacidad de los distintos lugares que hay de restaurantes en la Avenida Revolución. Sacaron mesas a la baqueta, la calle la usan de manera peatonal durante los fines de semana. Vamos a continuar con ese programa las próximas cuatro semanas para efecto de que también puedan tener una recuperación. Acuérdense que aquí hay que pensar también en los meseros, en los cantineros, en los cocineros, en toda la gente que trabaja en la industria gastronómica, la que trabaja en la industria que surte a esa gastronomía y que desde luego demandan buscar formas novedosas de ampliar la capacidad sin arriesgar los contagios por esta pandemia. Entonces, las próximas cuatro semanas seguiremos apoyándolos con el programa de Tijuana al Fresco, que pues este fin de semana pasado inició y que va a continuar por las próximas cuatro semanas. ¿Hace regreso, el 4 de los trabajos, el 1 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 de los trabajos. Bueno, de hecho, este fin de semana estuvo muy tranquila el cruce fronterizo. Toda la semana, excepto el lunes de la semana pasada, donde hubo unas esperas hasta… pues me reportaron hasta de nueve horas. Lo que vamos a estar nosotros vigilando es de que haya la seguridad, de que no corten fila a través de apoyos de algunas personas que andan ahí tratando de obtener una propina. Se han hecho las filas largas porque son pocas las líneas que están operando, no porque no haya más capacidad de cruce, sino porque se están tardando más en revisar a cada persona. Y por otro lado, no están todas las puertas abiertas para poder tener acceso a Estados Unidos. No tenemos conocimiento el día de hoy de algún operativo especial, pero nos vamos a comunicar con ellos. Le voy a pedir al secretario de Desarrollo Económico. Tenemos muy buena relación con ellos para efecto de platicar de posibles operativos que pudieran ser necesario que empleáramos más vigilancia y más organización en el cruce fronterizo. Sí, definitivamente tenemos que hacerlo. Este fin de semana es el fin de semana tradicional de Estados Unidos, de la terminación del verano, aunque todavía no termine el verano, ellos así lo celebran, lo consideran. Y es una celebración de que se toman las últimas vacaciones. Entonces, vamos a tener cuidado de que esto no nos genere mayores problemas para Tijuana. Bueno, se están invirtiendo los que sean necesarios. Realmente es variable. Lo que sí te puedo decir que también, no sé si han visto ustedes, hemos hecho operativos en la línea precisamente para combatir la delincuencia en esa zona, ya que nos han señalado que hay grupos que se han unido para efecto de estar delinquiendo en la línea internacional. Eso lo hemos estado acotando, hemos estado atendiendo la problemática. Me voy a comunicar con el secretario de Seguridad para efecto de que te dé un dato específico de aproximadamente cuánta gente va a tener disponible para atender estos operativos de fin de semana. Te lo encargo, Larre, que le des la información. Yo soy alcalde en materia de seguridad esta mañana y que ya recién comentaba que, bueno, en los últimos días en Tijuana se ha encontrado un recurso en el movimiento de armas. Incluso esto refleja que el crimen organizado se está reforzando, pero que también hay una reacción por parte de la sociedad. ¿Cuál es la instrucción que hay para la Secretaría de Ciudad Pública? ¿Cuál es el enfoque principal? Bueno, nuestra policía es preventiva y no por eso no hacemos la labor de otro tipo. Y sí te quiero decir de que, uno, pues la coordinación es esencial. Qué bueno que lo dice Isaías. Él se encuentra como secretario técnico de la Mesa Estatal de Seguridad, de pacificación. Es importantísimo que haya esa coordinación, coordinación con las regionales, donde yo participo todas las mañanas. Hoy a las ocho de la mañana tuvimos la reunión virtual de esa situación y hablamos precisamente de la situación de la línea, de los grupos que se han querido infiltrar en esa zona, donde se mencionó de los operativos que tiene la policía municipal. Y, pues bueno, vamos a estar coordinándonos con ellos. Final de cuentas, la coordinación estatal es muy importante para tener éxito en el combate de la delincuencia. Sí. Sí, claro, la invitación es para todo Tijuana, para todo Baja California, para todo el mundo, para todo México. Es un día de fiesta, es un día que vamos a celebrar, si bien es cierto, va a ser de manera virtual, pero vamos a celebrar en grande el Día de la Independencia de México. Muchas gracias a todos y espero que disfruten el concierto que nos va a preparar Mario Quintero. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!